Paquita tiene una pena, Paquita quiere más Con el mundo por montera maneja la ciudad Ay, si Paquita supiera Que maneja su suerte, un prodigio, su mente y su forma de andar Ay, Paquita, señora niña bonita, pacientes son Que andando es mucho más fácil llegar Y dice, ay, Paquita, consiga mucho una visita Todos te quieren, todos te buscan Paquita